Siempre construcción en cerros y el gasto de plata pues. Entonces acá vino retroexcavadora. ¿Cuántos días ha estado acá? Una semana. Va a volar toda esta roca así pues. En realidad pues es una roca fracturada, pero que sí se está aguantando. Si yo veo las fracturas de esta manera, de repente voy a poder apreciar que muchas fracturas están entrando hacia allá, con este ángulo están entrando. Y esto es positivo. Si viene la carga acá y esto quisiera deslizarse, ¿a dónde se va a deslizar? Hacia allá. Pero acá está el macizo rocoso, entonces va a aguantar. Un problema es cuando nosotros vemos las grietas, las fracturas, cuando las vemos así. Cuando vemos las fracturas así y le metemos la carga y si excede la carga y quiere deslizarse, se va a deslizar así. Entonces también nosotros cuando vemos el tema de roca, hay que ver el buzonamiento de la roca. Si ese buzonamiento está hacia adentro, hacia el macizo rocoso, positivo. Porque toda la carga no va a poder desplazarse. Pero si ese macizo rocoso, las fracturas están así, el desplazamiento sí podría darse así. Y eso sí es peligroso, ¿no? En este caso, las fracturas, la mayoría están así, ¿no? Pero igual por seguridad, nuestro muro de contención.